Yo no sé, quisiera hacer, por supuesto, mías tus palabras cuando te has dedicado a las víctimas de la Guardia Civil, a estos viles asesinatos de dos servidores de bien por las mafias. Yo no sé cómo un presidente de gobierno, con, y perdonadme lo diga, con los cuerpos aún calientes, de una víctima de un asesinato vil, es capaz de ir a celebrar unos premios Goya. Yo jamás lo habría hecho. Yo creo que hubiese estado mejor en Barbate o en Pamplona, acompañando a esa familia de esos vilmente asesinados servidores públicos, que con una barquita de remos prácticamente lo echaron a pelear con muchísimo más poderío enfrente. Ahí estaban las barcas que medio valían, abriadas. Están los sindicatos del Guardia Civil de Melilla diciendo que necesitan más medios. Nosotros también tenemos mar, tenemos una fuerte inmigración y también hay narcotráfico por nuestros alrededores. Entonces, por lo tanto, yo no hubiese ido nunca a eso. Pero lo que sí hubiese hecho al día siguiente es haber cesado el ministro del Interior. Hablé de eso inmediatamente. Pero hoy ha faltado dignidad y vergüenza. Y por supuesto no voy a decir honor, que no hay ninguno, pero se tenía que haber tomado una decisión inmediata. Yo mi apoyo, mi consideración y mi gratitud eterna a estos héroes que han dado su vida por los demás, porque los demás vivamos mejor y mi apoyo y mi solidaridad con toda su familia. Gracias.